...posición de distintas personas que se han venido acomodando a la dictadura. Hubo representantes del gobierno interino de Juan Guaidó que rápidamente y ante los ojos de la opinión pública de los venezolanos se fueron acomodando con la dictadura. Está el caso escandaloso de Tomás Guanipa, que era embajador de Juan Guaidó en Bogotá, una de las embajadas más importantes, pleno reconocimiento, embajador plenipotensario, pleno reconocimiento de un gobierno que le dio a los venezolanos total y absoluto apoyo con el presidente Duque abriéndole las puertas a los migrantes venezolanos. De un día para otro, sin notificar al presidente Guaidó, sin notificar al presidente Duque, aparece en Venezuela. De un día para otro se abre el telón, se cierra el telón, está habilitado y al día siguiente lo entrevistan en el canal del corrupto, del perseguido, del testaferro de Nicolás Maduro, Raúl Gorín, para pedir que le levanten las sanciones a Globovisión y a Raúl Gorín. ¿Cómo se llama la honra? Evidentemente, ahí estamos viendo que hay unas posiciones que se fueron acomodando con la dictadura que luego se convirtieron en política. En resumen,